What the fuck, nunca pensaba que iba a entrar aquí ¿Qué? He entrado literalmente a un puticlue he entrado Yo pensaba que solo pasaba esto en los memes A ver, el perrito, ¿qué le hacen al perrito? Eh, yo también quiero un poco Hola What the fuck, no pensaba que este perrito también se iba a bailar Este video aquí va a salir full copyright, amigo Demasiado copyright No pensaba que había literalmente personas bailando este juego de aquí O sea, jugando a estos mapas de aquí ¿Dos perritos aquí? Baila, perrito, baila, baila Ahora entiendo por qué estos mapas de aquí son visitados por tantos niños, amigo A ver si no tomo un descanso Estamos aquí en el mapa que un día dije que iba a entrar e ingresar Y ya se escucha, amigo Aquí ya se escucha solamente el entrar y se escucha la fiesta Bueno, aquí está también el perrito bailando Bueno, vamos a ver qué mierda es esto de aquí En teoría, esto debe ser tan... Tan, tan feo esto de aquí A ver, vale, mujeres con la pierna ¡Ey! Spiderman bailando Y este aquí es Chile, una chilena A la bestia Oh, aquí está para bailar Qué verga, amigo No me pensaba que mi perrito iba a llegar a esto de aquí Una cucaracha What the fuck También la cucaracha le gusta estar de fiesta Oh Y la mayoría de este aquí deben ser puros hombros, amigo What the fuck ¿Qué carajo? No No te la creo No, todos van con el bombero y no van con el perrito sabroso Ey, ey, yo también estoy aquí No, amigo Y la música de fondo está cool, amigo A la bestia, se dan con el bombero nomás Y el otro man que tiene Tremenda hecha Y nosotros somos un perrito nada más Pop Van a dar las cariñosas Y no te paran bola Se ve rarísimo yo con mi traje de dinosaurio No, pero eso tiene que cambiar esto de aquí A ver, aquí vi que decía baños de hombres Vale, gente Vamos a hacer pipí nomás A ver, cierra Ey, pero Qué mal, que quiero estar adentro, no afuera Vale, chicos, estamos Aquí, sencillamente Disfrutando de nuestra soledad No puede ser que un lugar así Tampoco podemos encontrar nada Tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad Mente de tiburón What the fuck FBI, órfala What the fuck Que mierda que acabo de ver aquí Oh, what the fuck ¿Por qué siguen encerrados aquí? What the fuck A la verga What the fuck No me la creo Que acabo de ver ahí Qué mierda es esto, amigo Esto de aquí se mete en los niños de hoy en día En Roblox Qué verga Y me lo va a cerrar Pero por qué le cierre Si solo soy un perrito, nada más Solamente quiero ver Qué es lo que pasa aquí, nada más Nada, amigo Pobre perrito No le hacen caso What the fuck Ah, que esto aquí tiene trampas, yo Ropas aquí también que ven O se puede usar cualquiera Ah, que se puede cambiar de skin Eh El señor Simi Qué verga Vamos a ver si podemos hacer algo con el señor Simi aquí Eh, aquí llegó el más perrón Eh What the fuck Baila, 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 baila Baila para mí Baila para mí Eso, baila para el señor Simi Ah, la verga Que hay hartísimos bailes aquí No me la creo Todos los bailes que hay aquí El señor Simi ya se hizo de una Ya A ver, vamos a sentar al señor Simi aquí Tengo una chilena aquí Eh, ahí va, ahí va Ahí va el show Ahí va el show Ok, ahora ya ando vestido Más decentemente Poco chacalita What the fuck Ese home man Quiero decir Este pareja aquí What the fuck Eh, la loli What the fuck ¿Qué? No me la creo, amigo ¿A dónde hemos llegado con Roblox? Yo pensaba que iba a ser algo de tranqui nomás ¿Eres lesb... What? What the fuck ¿Podemos ser amigos? Sí, a la bestia ¿Qué onda, amigo? Esta cosa solo pasa aquí en Roblox Nada más Ningún otro lado ha visto eso aquí Estoy chaparra What the fuck ¿Quiere ser mi chacalita? Está el... El típico como que es el desesperado, amigo Poco seguro de novia Bueno, así es como con 100 novias aquí Re turbio, amigo ¿Sí o no? ¿Qué, verga? ¿Otra vez? No me la creo, amigo Vale, ya me cansé de ver todo eso ahí ¿Qué onda, loco? ¿En qué se ha convertido Roblox? No me lo creo Ey What the fuck ¿Por qué hacen esa skin así? Basta, basta No puede ser Llegó la fase Fácil, amigo Llegó la chica fácil aquí ¿Qué onda? Esto aquí es re turbio Mira lo que dice aquí en el chat En el baño Ok, le responde Mi amigo y yo Tenemos un aren de mujeres aquí What the fuck Dos... Cuatro... Seis A la bestia La música es lo que le da el toque aquí ¿Qué mierda es esto de aquí? ¿Qué mierda es esto de aquí? What the fuck ¿Qué has hecho, Roblox? ¿Qué has hecho? Vale, vale Yo me cansé de estar aquí, la verdad Y aquí hay un policía What the fuck Hasta un pato de aquí ¿Qué onda? Este es el baile de Fortnite What the fuck ¿Qué mierda? Me toca a mi pipi pipi Hola, verga What the fuck No, amigo Qué turbio este de aquí Lo que no entiendo Es por qué está jugando Este tipo de juego Eso es lo que no entiendo Vale, vale Yo creo que ya me cansé De jugar esto de aquí Muy turbio este mapa de aquí Ya vamos A la bestia Saitama A la bestia Y se fueron Aquí rolen más que en GTA aquí Eh, no creo Dale, bombero Dale, apaga el fuego No, esto es lo más turbio de Roblox Déjame respirar What the fuck Se va a morir De tantas longuizas Está caliente What the fuck Quita o te lo hago a ti A la bestia What the fuck Qué mierda Qué mierda Se la eché en la cara What the fuck Me estoy sorprendendo No, qué dice Qué dice Qué dice Vale, gente Ya hemos visto Muchas cosas turbias aquí Demasiadas cosas turbias, amigo Ya, ya no puedo decir Que esto de aquí Seems like yesterday We were gonna play But it's been so long No, no puedo decir No, no puedo decir No, no puedo decir No, no puedo decir